Una inusual calma se percibió desde este fin de semana en la ciudad de Trenklauken, especialmente en el casco céntrico, donde se vio notablemente disminuida la circulación de transeúntes y de vehículos por la mañana, no así en el parque municipal este lunes por la tarde, al igual que el fin de semana que tuvo una nutrida afluencia de chicos y madres, fundamentalmente que disfrutaban de la jornada de sol y aprovechando al menos los pocos minutos donde la temperatura es más elevada. Se inició el receso invernal, como decíamos, poco movimiento en la mañana, por lo que la gran masa de estudiantes y algunos trabajadores permanecieron en sus hogares o viajaron a algún destino turístico. Tal como se preveía en el calendario anual, comenzaron las vacaciones de invierno en los establecimientos educativos de todos los niveles, como así también para algunas reparticiones públicas. Cabe destacar que estas vacaciones, como ocurre anualmente, son de dos semanas y por lo que indica el pronóstico del tiempo, desde mediados de esta semana, las temperaturas irán en aumento, llegando a los 19 y 20 grados de máxima el próximo fin de semana. Comenzaron distintas actividades, por lo pronto, en estas vacaciones de invierno, actividades municipales, este martes a las 14 horas en Beruti, función de títeres, el Blue de los dinosaurios tristes, en la biblioteca Elvira Olasábal. A las 17 horas en el Teatro Español, este martes 21, función de títeres. Para el miércoles está previsto juegos recreativos en el centro Chiquito Tello de 14 a 17, para el jueves 23 atletismo barrial en el centro Ramón Carrillo de 14 a 17 y el viernes fútbol barrial en el centro Indio Trompa de 14 a 17 horas, como así también a las 14 horas el viernes, cine en la Casa de la Historia y la Cultura con proyección de película familiar.